Bueno, cumplida la reunión del Consejo Directivo, que fue convocada anoche en forma extraordinaria y en forma urgente, debido a los acontecimientos que son de público conocimiento, queremos arrancar esta conferencia de prensa repudiando enérgicamente el acto de agresión sin precedentes en la historia reciente de nuestro país, del intento de asesinar, del intento de matar a una autoridad tan importante de nuestro país como es la compañera Cristina Fernández de Kirchner, vicepresidenta de la República Argentina, expresidenta de nuestro país y de una larga trayectoria política dentro del peronismo. No queremos meternos en el futuro de cómo salga la investigación de los orígenes de esta agresión, si es un personal solitario, si es un grupo, si es algo motorizado, pero sí no podemos callar que estas cosas son consecuencias de los agravios, de las palabras que están de más, de los adjetivos que están de más y del odio que muchas veces se interfiere y se mete en el medio del debate político entre argentinos y argentinas. Y en esto queremos ser terminantes en pedir a todos los actores políticos que hay que acabar con esta metodología, hay que acabar con los sistemáticos acusaciones que se realizan sobre actores políticos y sociales de nuestro país. Y en esto tiene que ver no sólo quién lo dice, sino quienes lo repiten y quienes lo amplifican. Punto segundo, darle un abrazo fraternal a la compañera Cristina declarándole y deseándole que todo esto no impida el ímpetu futuro de su accionar político y de su mirada social. Y estamos seguros que así va a ser. Y brindarle toda la solidaridad de los trabajadores y trabajadoras de la República Argentina. En esto, después de estas dos cosas, decir que la Confederación General del Trabajo ya en el día de ayer fueron todas las organizaciones sindicales mostrando la voluntad de hacerse de hacerse presente hoy en la Plaza de Mayo, así que a partir de las 14 horas, muchos compañeros ya se están movilizando de innumerable cantidad de organizaciones sindicales. creemos que tenemos que movilizarnos en defensa de la democracia, en repudio de esta y de cualquier agresión que tenga la violencia ejercida de cualquier manera, por supuesto, por supuesto, mucho peor cuando la violencia tiene y viene provista de armas de fuego o cualquier tipo de arma que pueda dañar físicamente a una persona. Y por eso, compañeras y compañeros, el Consejo Directivo de la Confederación General del Trabajo se declaran estado de alerta permanente, en sesión permanente y en principio convocándose para el día lunes a las 16 horas para volver a analizar la situación de cómo se desenvuelven estas horas y cómo es no sólo el accionar de la sociedad que sabemos que se va a manifestar solidariamente y en repudio de estas agresiones, sino también en el accionar de que se encuentre el responsable material y que se investigue profundamente y en esto le exigimos a la justicia celeridad y responsabilidad en encontrar si hay algo detrás de esta persona, si hay alguna célula detrás de esta persona, si hay algún accionar macabro que está por detrás de decisiones que con esta virulencia ideológica que muchas veces aparece en el escenario de redes y a veces aparece en el escenario también comunicacional tiene que ver esta persona que ayer fue detenida en esta circunstancia.